Una reducción en sus ventas es lo que comerciantes de mariscos del puerto de Acajutla lamentan debido al temor que genera la alerta roja por la marea tóxica detectada frente a la costa salvadoreña. La prohibición es solamente para la recolección, comercialización y consumo de moluscos, sin embargo, pescadores manifiestan que la venta de otros productos también se ha visto reducida. La gente ya no viene a las playas porque tienen el temor que si van a dicha playa pueden estar que esté ahí en la marea roja, entonces a eso se abstienen y no vienen y eso ocasiona bastante el problema de que podamos comerciar nuestros productos. Características de los síntomas son, por supuesto, dolor de estómago que se acompaña de náuseas, que se acompaña, como todos sabemos, de retorcijones. El Ministerio de Salud advirtió que no se debe consumir ostras, almejas, mejillones, conchas y curiles por dos semanas debido a que estos acumulan las toxinas producidas por una microalga que causa la marea roja. Consumir moluscos contaminados podría causar daños a la salud desde leves hasta la muerte, dependiendo de la cantidad de toxinas consumidas. Por otra parte, las autoridades aclararon que la veda no afecta a la pesca y que esta puede continuar realizándose. En tanto, los afectados pidieron al gobierno una ayuda económica para sobrellevar la ausencia de ingresos mientras dura la medida. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.